Los atropellamientos en las vialidades de la ciudad de Tijuana son de cifras alarmantes, ya que a decir de Juan Carlos Méndez, coordinador de socorros de la Cruz Roja en Tijuana, apuntó que tan solo en esta institución se han suscitado más de 100 atropellamientos por mes, es decir, un promedio de tres por día. Lo que hemos atendido en este año a la corte, al día de ayer, es de 449 servicios donde se involucran personas atropelladas. Es un número importante, es un número preocupante, donde debemos de enfocarnos sobre todo en todas aquellas situaciones relacionadas en la prevención. Muy importante, el peatón también debe de poner de su parte y el conductor también debe de respetar los señalamientos de tránsito, tránsito, pero el peatón también debe de respetarnos las zonas de cruce. Fíjense, luego nos ha tocado muchas veces, yo creo que a todos los conductores hemos tenido este tipo de experiencias, que vamos por alguna vialidad y hay gente que no voltea a los lados y se cruza de manera intempestiva, o muchas veces lo más trágico, que está el puente peatonal y no lo utilizan. Las consecuencias por un atropellamiento van desde lesiones en las extremidades y contusiones cerebrales, que tienen severas repercusiones en la salud, hasta la muerte. Mira, lesiones en las extremidades es algo muy común que nos toca atender, principalmente en las piernas, en las extremidades pélvicas, pero también ya si hablamos de lesiones más graves, pues estamos hablando de lesiones en cráneo, lesiones en cuello, en tórax, en columna, que pueden llegar a ser muy catastróficas, que la persona puede quedar con vida, pero como tú lo acabas de mencionar, con una rehabilitación y con un tratamiento médico que puede llegar a ser inclusive hasta muy costoso. En los atropellamientos, en muchas de las ocasiones se ven involucrados niños, los cuales sufren de lesiones más graves. Aunque diversos ciudadanos señalan que prefieren pasar y que es lo mejor por las rayas amarillas, hay otros en los que dicen no les queda de otra. Una de las principales áreas en donde la ciudadanía se arriesga mayormente es sobre el Boulevard Cloutier e Insurgentes, en donde no se cuenta con un puente peatonal. Necesitamos puentes y rayas amarillas, porque aquí no hay, y hay personas, qué sé yo, discapacitadas que necesitan caminar. Y la verdad, necesitamos ver todo eso. Falta de puente aquí de este lado, como ciudadanos creo que sí hace falta. ¿Hace falta por qué? Porque todo esto lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos que nos descuentan, todo esto nosotros lo pagamos al ayuntamiento. La recomendación para la población es siempre ser prudentes en las vialidades y utilizar el cruce dedicado al peatón. Con imágenes y producción de Lordán García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.